Tenemos un invitado especial porque además viene a responder los argumentos de un reportaje, lo que ha señalado una revista, concretamente Correo Semanal, que la tenemos aquí, en la que supuestamente se revela el testimonio de nuestro conocido Rodolfo Orellana, quien ha señalado que controlaba el Ministerio Público. Y se confiesa que el asesor de José Peláez Bardales, entonces fiscal de la Nación, trabajaba para él y le conseguía clientes. Y la verdad es que la revista ahonda en una serie de detalles. Y bueno, el doctor Peláez Bardales aceptó nuestra invitación y está aquí en nuestros estudios para hacer sus descargos, nos ha dicho. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, María. Bienvenido y agradecidos porque haya, se ha tomado el tiempo de atendernos. No, a usted las gracias porque de esa manera puedo yo decir mi verdad y sobre todo aclarar este tema que está, en cierto modo, causándome honda preocupación y lógicamente alterando también la tranquilidad de mi hogar y también el prestigio que tiene el Ministerio Público y el prestigio que yo tengo. Usted ha enviado un pronunciamiento, un pronunciamiento en el que dice que la versión de Rodolfo Orellana respecto a que controlaba el Ministerio Público a través de su asesor, no tiene siderio y parece ser parte de un trastorno histriónico de la personalidad. ¿Qué sentido tiene que Rodolfo Orellana, en la situación en que se encuentra, haga un señalamiento de este tipo? Bueno, en primer lugar, yo no me explico cómo es que si esta persona recibió favores del supuesto asesor mío, que viene a ser el señor Ramsey, ahora esté más bien despotricando y diciendo que controlaba el Ministerio Público. Eso no le va a hacer ningún favor a él. Creo que la idea ha sido causarme algún daño, algún perjuicio. Pensa en la idea, o en todo caso en el convencimiento que yo he sido, la persona que determinó que primero el sistema de criminalidad organizada se abocara a esta investigación y luego que los temas relacionados a esta investigación pasasen al lavado de activos, donde ahora ya hay más de 235 cuadernos, es decir, expedientes, con todos los elementos probatorios que acreditan, todos los actos que han motivado, han generado una medida de detención dictada contra el señor Orellana y otro grupo de personas de su entorno. Ahora, concretamente estamos hablando del señor Ramsey, ¿correcto? Daniel Ramsey Romero, quien trabajó con usted a partir del año 2011, poco después de que usted fue nombrado Fiscal de la Nación, ¿es correcto? Yo, en mi condición de director de un programa financiado por un organismo que se llama la Cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones, suscribí un contrato, pero no para que trabaje para mí, sino para el Ministerio Público. En esa medida, luego de que se concluyera este programa de consolidación del proceso de reorganización y modernización del Ministerio Público, los demás contratos fueron firmados por el gerente de potencial humano. Y en ninguno de ellos se dice que es asesor mío. Él era asesor de la gerencia y estaba al servicio del Ministerio Público. Yo, en ningún momento, él ha dependido de mí y menos despachaba conmigo. Ahora, pero digamos que usted era la cabeza en ese momento del Ministerio Público. Correcto. Usted tenía el más alto cargo, digamos, supongo que algún tipo de conocimiento de quienes trabajaban en puestos clave. Por supuesto. Sí, conocía de las labores que hacían, conocía de qué tipo de funciones cumplía cada uno de los funcionarios. Inclusive comunicamos a la Contraloría General de la República para ver si estaban dentro del perfil estos asesores. Pero de ahí a que este señor... ¿Cuántos asesores fueron? Bueno, nosotros hemos tenido más o menos 10 asesores. ¿Y trabajaban o dependían de qué oficina? En este caso, el señor Ramsay, de la Gerencia General. ¿Y quién estaba a cargo de la Gerencia General? El señor Fernando Lazo Manrique. Correcto. ¿La Gerencia General qué relación tiene con la Fiscalía de la Nación? Bueno, la Gerencia General es el ente que lleva a cabo la gestión de la administración del Ministerio Público. Entonces, esa es una gerencia. La Gerencia General no tiene absolutamente nada que ver con el manejo, por ejemplo, del conocimiento fiscal o de procesos. Correcto. Ahora, vamos desmenuzando un poco lo que señala Correo. Dice, según Orellana, Ramsay trabajaba para él, le llevaba casos y clientes, incluso contaba con oficinas en el famoso local este de la avenida Guardia Civil en San Borja, donde funcionaba la revista Juez Justo. Correcto. Que era esta revista a cargo de Benedicto Jiménez, en la que se despotricaba de cualquier enemigo de Orellana. Ramsay trabajaba para mí, me llevaba casos y clientes. Recuerdo que él me pidió una oficina en ese local. Me dijo, hermanito, mira, se ve muy mal que venga con personas y me vaya con ellas. Creo que se vería mejor por mi cargo y la gente que te traigo que me des un espacio para atenderlas. Es un huequito nomás. Y, bueno, cuando se refiere a su cargo, ¿se refiere a su cargo como asesor principal del Ministerio Público? Yo no tengo conocimiento. En todo caso, yo creo que el señor, en este caso aludido, va a tener que aclarar ese tema. Si es que siguió trabajando durante el tiempo que fue asesor del Ministerio Público. Ahora, lo curioso, doctor Peláez, es que antes de que Orellana salga hoy o se filtre este testimonio o finalmente se publique, sean cual sea los medios que se han utilizado para poder acceder a él, ya había algún tipo de otros testimonios. Ya habían testimonios que lo vinculaban al caso Orellana y no precisamente de la mejor manera. Para muestra está lo señalado por la procuradora Julia Príncipe. Por ejemplo, que ha señalado que en varias ocasiones le pidió tomar atención sobre las denuncias que ella estaba trabajando en la Procuraduría Especializada y que usted parecía no hacer mucho caso. Es más, creo que tenemos una caricatura, la tenemos cargada, que grafique y que se publique en su momento cuando la doctora Príncipe hace estos señalamientos. Fíjese usted, está ahí, usted todavía era fiscal de la Nación. Las denuncias contra Orellana y Álvarez, póngalas allí, por favor. Usted recuerda esto. Sí, 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 sí. Entonces, ya antes de que, digamos que Orellana lo que dice es algo que otros habían deslizado en otra oportunidad. Bueno, yo lo que tengo que decir en relación con esa caricatura es que, contrariamente a lo que dice la caricatura, yo fui el que determiné mediante resoluciones, que las tengo aquí, aquí tengo la resolución número 1155 de 27 de junio del 2011, que determino que todas las investigaciones llevadas a cabo contra el señor Orellana pasen a la fiscalía especializada contra la criminalidad organizada. Luego de ello, dicto otra resolución, haciendo que... ¿Eso cuándo es? ¿Qué fecha tiene la resolución? Esto tiene el 27 de junio del año 2011, justo al mes, casi un poquito, un poco más de un mes desde luego de haber asumido mi cargo. Determiné que todo esto pasase a crimen organizado para que no estén disgregadas en diferentes fiscalías, sino que una sola se abocara al caso, la investigación contra el señor Orellana. Luego, cuando... y designo además, con fecha 7 de marzo, a un fiscal a dedicación exclusiva, con una fiscal adjunta más, la resolución número 605 de 7 de marzo del 2012, para que se aboque exclusivamente a estos casos, y luego cuando se crea la fiscalía de lavado de activos, determino, mediante otra resolución, la número 1313, del 14 de abril del 2014, que pasen estos casos a lavado de activos, a la fiscalía especializada de lavado de activos, donde ahora tenemos 235 cuadernos relacionados con investigación y con todos los elementos probatorios que han ameritado que se dicte medida de detención contra el señor Orellana y todos los demás implicados en esta red. Ahora, ¿usted tiene algún tipo de supervisión directa o puede cuestionar el nombramiento de un asesor, como el caso de Ramsay? Bueno, claro, si yo tengo conocimiento de que hay una conducta indebida o una intervención inapropiada de un asesor, inmediatamente yo puedo determinar que... ¿Y cuáles son los requisitos que se impone para que alguien pueda ingresar a ocupar un cargo como este en el Ministerio Público? Bueno, indudablemente tiene que haber un perfil, pero esto estaba dado por el propio convenio que teníamos firmado con la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, allí se describía cuáles son los requisitos para que una persona sea considerada como un experto. Se decía, ¿no? Experto era el título con el cual suscribía el contrato. ¿Experto en qué? Bueno, experto por sus condiciones de profesional, ya sea contador, ya sea abogado. En este caso, contador. En este caso, contador. En este caso, contador. Antes de continuar con Ramsay, quería preguntarle, porque me recuerda el equipo de producción, que usted acaba de mencionar un fiscal, un fiscal que debía atender este caso. Este fiscal, estamos hablando de Luis Arellano. Exactamente. Luis Arellano. Sí, sí, sí. Pero él fue el que archiva el caso. Sí, exactamente. Y además el que le entrega el expediente al propio Arellana. Bueno, eso es... Incurriendo en una inconducta imperdonable. Esto motivó, no solamente que yo dejara sin efecto la designación del señor Arellano y determinara que el asunto pase a lavarado. Casi se le sale a Arellana. Sí, porque era Arellano con Arellana, ¿no? Entonces, este... Y dejo sin efecto la resolución de la Fiscalía de Nación mediante la cual se designó a este señor. Pero, ¿por qué? Esto fue en coordinación con la doctora Príncipe también. Ella misma sugirió que debía ser el doctor Arellano. Entonces, yo designé Arellano. Y entonces, ¿por qué ella menciona esto, insiste con esto, en que hubo una demora en atender esa denuncia? No hubo ninguna demora. Lo que pasa es que el doctor Arellano estuvo abocado a la investigación, a la copia de la documentación, pero finalmente, sorpresivamente, dictó una resolución de archivamiento. Y esto fue revocado por una fiscal superior que determinó que el asunto se ampliara y que luego hubiera la posibilidad de que pasase a lavado de activos. Insisto con la doctora Príncipe porque tengo entendido que ella también le habló justamente de Ramsay. Bueno. Y le habló de los antecedentes y ahora le vamos a contar, si me permite, contar quién es Daniel Ramsay, quien fue justamente asesor del Ministerio Público en el tiempo en el que estamos señalando. Desde mayo de 2011, hasta antes de que usted dejara el cargo de Fiscal de la Nación. Bueno, fue gerente comercial del programa Juez Justo TV en Canal 11. Él habría tenido pleno conocimiento de la persecución política a personajes, entre ellos la propia doctora Julia Príncipe. Además, fue fundador de COPEX, esta famosa cooperativa que era la emisora de las cartas fianza del grupo de Orellana. Le compra además, Ramsay, en algún momento un departamento a Rodolfo Orellana, que ya sabemos cuya especialidad era justamente traficar con propiedades a través de malos funcionarios que tenía en la SUNARP. Él era un especialista en estafa, era un especialista en traficar con terrenos y con propiedades que no estaban del todo saneadas, a arrebatárselas a sus propietarios y vendérselas a través de una serie de artemañas a otros. Entonces, un sujeto con estos antecedentes, que además, ojo, además, entre finales de 2012 e inicios del 2013, fue comprendido en una investigación por lavado de activos, nada menos, estaba trabajando desde mayo del 2011 como asesor del Ministerio Público. Bueno, todos estos elementos, el currículum fue evaluado por la colectiva comisión. ¿Y consideraron que era el idóneo? Y además, esto, como le repito, no era asesor mío, era un asesor mío, era un asesor de la gerencia general. Pero usted tenía conocimiento. Correcto, tenía conocimiento. Usted me acaba de decir que usted sí podía emitir una opinión respecto a estas contrataciones. Sí, sí, sí. Es más, podía también no seguir o disponiendo, o pudo disponer que no se haga la ratificación de su convenio, de su contrato. Pero realmente no había ningún elemento objetivo que nos llevase a tener la menor duda para poder cortar ese servicio. Ese es el tema. No había ningún elemento objetivo. ¿Usted no consideró siquiera que había un conflicto de interés? Bueno, y en algún momento, seguramente que la gerencia hizo la indagación correspondiente. Y habría determinado que ya no habían sus vínculos. Se lo digo porque cualquiera de los televidentes que nos esté escuchando, nosotros los periodistas, simplemente haciendo una línea de tiempo. Es difícil entender estos casos cuando uno tiene datos aislados. Pero cuando uno pone las cartas sobre la mesa y las ordena en función de una línea de tiempo y ve lo que estaba ocurriendo en el contexto, cuáles eran los escenarios, uno dice, bueno, pero es imposible. Es como que yo, no sé, contratara de pronto a un camarógrafo que hasta ayer, qué sé yo, trabajaba para un narcotraficante que yo estoy investigando desde hace cinco o seis meses. Es decir, no podemos permitir, no sé si estoy en lo correcto, usted me desmentirá, que ingresen en calidad de cualquier cargo, en calidad de cual sea la prestación de los servicios, gente que puede estar vinculada a grupos o mafias que vienen siendo blanco de investigaciones. Y yo quisiera que me describa cuál era el cargo, qué era lo que hacía Daniel Ramsey, cuál era su función. Bueno, él asesoraba a la gerencia general y en algún momento también actuó en mi representación como miembro de la comisión tripartita, con la cual firmamos un convenio, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial. Era un representante más. Pero él nunca tuvo ningún encargo específico que pudiera de alguna manera vincularlo, por ejemplo, a casos o a personas. ¿Era representante, tengo mis notas, del fiscal de usted, del fiscal Peláez, ante la Comisión Nacional de Lavado de Activos? ¿Es correcto? Probablemente actuó en algún momento en ese tipo de comisión. ¿Era enlace con el Congreso de la República? No, eso fue en un comienzo, creo que no duró ni un mes, porque ahí tuvimos otra doctora, una, Victoria Bustamante, como coordinadora parlamentaria. ¿Él no fue coordinador parlamentario? Él no fue coordinador parlamentario. Pero sí formó parte de esta Comisión Nacional de Lavado de Activos alguien que fue investigado por lavado de activos. Sí, pero concluyó su investigación, hasta donde yo tengo conocimiento, y no tenía ninguna responsabilidad respecto a ese hecho. Hasta donde yo tengo conocimiento. Correcto, pero no le llama la atención el hecho de que él haya sido, digamos, uno de los fundadores, junto con Orellana, de todo el tema COPEX. Es decir, para ponerlo en castellano sencillo, se constituye el grupo antes de iniciar las estafas. Estratégicamente, se coloca a alguien en el Ministerio Público. Porque, poniéndome un poco en el cerebro de la mafia Orellana, era importante tener un contacto dentro del Ministerio porque se sabía que iban a presentarse una serie de denuncias en contra por parte de todos los agraviados que iban a ser justamente las víctimas de Orellana. Y le digo esto porque es lo que nos ha comentado una gran cantidad de víctimas de esta mafia. Y esto está documentado. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuáles son los criterios? ¿Usted no asume ni un poquito así de su responsabilidad en esta filtración? Puede haber habido algún tipo de responsabilidad, pero como le digo, él no estaba en el Ministerio Público para hacer gestiones particulares. Y además, hasta donde yo tengo conocimiento, esa vinculación que tuvo con Orellana duró solamente veintitantos días. Porque inclusive... No, no, no. Pero le compro un departamento luego. Él denunció, bueno, claro. Le compro un departamento que además estaba envuelto en todos estos problemas legales de saneamiento o no saneamiento de los departamentos. O sea, que podría haber sido uno de los departamentos que le arrebata Orellana una de las víctimas. Claro, pero eso va a tener que ser demostrado. Yo supongo que la investigación tiene que continuar y a lo mejor se puede determinar eso. Pero no hay nada objetivo, nada concreto que nos lleve a la determinación que aquí ha habido ayuda, favoritismo, ha habido algún contubernio con el señor Orellana. Aquí yo desmiento categóricamente cualquier tipo de relación con ese y con cualquier otro investigador. Le pido y discúlpenme que llegue a este extremo, pero la verdad es que creemos importante recuperar la credibilidad de las instituciones que administran justicia en nuestro país. Poder Judicial, Ministerio Público, las comisiones investigadoras en el Parlamento. Ayer estuvo Marisol Prestello aquí y de alguna manera hicimos una autocrítica como país de lo que necesitábamos. ¿Usted podría jurarme que el señor Ramsay no fue topo de Rodolfo Orellana en el Ministerio Público? Yo no podría poner las manos al fuego, lamentablemente. ¿Por qué? Porque yo creo que cada persona responde personal e individualmente por los actos que realizó. ¿Y usted no responde por sus asesores? Yo respondo, no, yo no puedo responder por los asesores, ¿no? Porque los asesores actúan independientemente, lógicamente siguiendo algunas pautas, pero en este caso no era mi asesor, era asesor de la gerencia. Y en ese caso yo asumo, digamos, la situación de no haber verificado a lo mejor estos hechos, aunque sí fueron verificados. Se comprobó, esa fue la información que me proporcionó la gerencia, que se había desvinculado de COPEX. Es más, nunca aceptamos ninguna garantía, ningún documento de COPEX, a pesar de que quiso presentarse en algún momento al Ministerio Público. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa y continuamos conversando con el doctor Peláez, quien está aquí en el programa Fiscal Supremo Titular, exfiscal de la Nación. Son ya las 11.21, continuamos conversando con el doctor Peláez Vardales, José Peláez Vardales, exfiscal de la Nación, sobre esta denuncia, bueno, este testimonio de Rodolfo Orellana, que por supuesto hay que tomar con pinzas, se trata de una persona investigada. Hay muchos indicios que lo señalan como cabeza de una mafia que traficaba con terrenos, lavados, en fin, una cantidad de delitos que no viene al caso de enumerar ahora. Pero lo cierto es que él ha declarado descaradamente, y esta es la portada del correo semanal, que él controlaba el Ministerio Público. El doctor Peláez ha repartido, distribuido un pronunciamiento el día de hoy, negándolo señalado por Rodolfo Orellana, y usted tiene una explicación que no tiene que ver con Orellana, sino que tiene que ver con los autores de este artículo. Así es. Sí, mire, este artículo está firmado por un señor de nombre Américo Zambrano. Este señor, Américo Zambrano, estuvo trabajando en caretas, y durante cinco semanas, este periodista o autor de las notas, estuvo tratando de vincularme y forzar la figura para que me vincule con los señores Sánchez Párez. También investigados, procesados, y están acusados en este momento. Bueno, pero en este caso, digamos, lo que hace Américo Zambrano es reproducir el testimonio de Orellana. Mire, pero carga la tinta, ¿en dónde? En el hecho de que yo estoy vinculado. ¿Por qué? Porque en el asunto de los Sánchez Párez, también se me acusó de no haber cooperado con los Estados Unidos, y se dice que yo mostré una indiferencia, una dejadez, cuando se hizo... Me parece que estaban requeridos por los Estados Unidos. Sí, requeridos por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York. ¿Y qué pasa? El trámite que se siguió no podía ser otro que el que estaba establecido por el Poder Judicial y también por un reglamento con que cuenta, en este caso, la Oficina de Cooperación. Entonces, por el hecho de haber ingresado los documentos a través de mes de partes, que es el trámite normal, no es una mesa de partes cualquiera, sino de dos juzgados de investigación preparatoria, cinco semanas, inclusive en Semana Santa me pusieron una capa diciendo que me estaba lavando las manos, y después de... Eso en caretas. Yo mandé cartas rectificatorias, indudablemente que las publican, a veces recortadas, pero siguió durante cinco semanas. Ahora viene acá a la revista Correos Semanal y vuelve a ser el señor Américo Sampano. Y aquí hay intereses muy, muy de partes interesadas en causarme un perjuicio y también a la institución. Yo no quisiera decirlo todavía porque voy a ahondar las investigaciones porque tengo gente, testigos, que dan cuenta de dónde han salido mucha información y han ido a dar donde el señor Américo. Y también hay políticos que están detrás de esto. Yo he tenido, lamentablemente... ¿Qué interés podría tener un periodista? Hay intereses porque ya es una persecución. Pero en esto, más allá, por supuesto, de su olfato, de dónde lo orienta su olfato. Sí, yo creo que aquí es un linchamiento de parte de este señor conjuntamente con políticos que no les ha gustado mucho la resolución que yo he expedido, pero en estricta sujeción a la Constitución y a la ley. Hayan habido casos en los que yo he tenido que resolver. Y cuando he resuelto lo he hecho ajustado a lo actuado objetivamente y en base a lo que dice la Constitución y la ley. ¿Va a enviar una carta aclaratoria, presentar una demanda? No, voy a presentar una demanda, sí. Voy a hacerlo ante el juez judicial contra los que resulten responsables de esta publicación y de las otras que se han producido. ¿Y sobre el señor Orellana? Bueno, aquí ya está siendo juzgado. Yo no sé si esto va a merecer que se abra otro proceso, porque si ha comprado fiscales, si ha tenido fiscales a su favor, entonces también ha cometido otros delitos. ¿No es cierto? Y tienen que juzgarse también por eso, esos hechos que son indebidos. Así como le pregunté por el tema de Ramsay, y le pedí en extremo que me dijera si podía señalar con claridad que no era un topo de Rodolfo Orellana, ¿qué me puede decir de los fiscales que en efecto sí están comprometidos y que, por ejemplo, en el caso que hablábamos, como Arellano, filtraron información al propio Orellana? Bueno, ¿y hasta dónde yo tengo conocimiento? Yo ya dejé la Fiscalía de la Nación, pero me parece que en control interno deben haber investigaciones, porque esto se derivó también a control interno. Y yo supongo que... Ahora, en control interno estaba el actual fiscal de la Nación, Ramos Heredia. Así es. Y Ramos Heredia, fíjese cómo son las cosas, que hemos encontrado aquí una revista Vela Verde, que tiene como fecha 22 de diciembre, y bueno, el tema pasó un poco desapercibido, pero donde también se pone en cuestión a un asesor, justamente del actual fiscal, bueno, el suspendido fiscal de la Nación, Ramos Heredia, quien había contratado, dice la revista Los Servicios, de Jan Berejeje Asalde, para que forme parte del Gabinete de Asesores. Se podría cuestionar la poca experiencia jurídica para que forme parte de un pool, pero parece que se trata de una persona muy joven, pero la revista se hincapía en que lo extraño del caso es que Jan Berejeje Asalde trabajó en el estudio Paz de la Barra, aquel que, de acuerdo con información que brindó IDL Reporteros a mediados de septiembre pasado, ha patrocinado o se ha apersonado a favor de César Álvarez en por lo menos cinco casos del expresidente regional de Ancash entre los años 2011 y 2013. Ramsay y ahora Jan Berejeje Asalde. Es muy fácil ser asesor en el Ministerio Público. ¿Hay un hueco? ¿Hay un vacío que llenar? ¿Sí o no? Mire, los asesores no tienen absolutamente ninguna influencia en casos particulares y más todavía en casos sonados. ¿Por qué? Porque los fiscales, cada fiscal en su despacho... Pero están dentro de la institución. Correcto, pero pueden estar en la institución y si no hay un elemento material concreto que pueda determinar que sea... Pero fíjese las coincidencias. Este señor es Sancashino. Este jovencito es Sancashino. Jovencito digo porque no sé exactamente cuántos años tendrá. Y por otro lado, Ramsay, esta investigación por lavado de activos que le decía entre finales del 2002 e inicio del 2013, la lleva adelante la Fiscalía del Santa. Él trabajaba en la caja municipal del Santa. ¿Dónde queda el Santa? En Ancash. ¿Dónde funcionaba la centralita? En Ancash. ¿No le parece que hay como demasiadas coincidencias? Muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Y yo creo que eso lo van a tener que aclarar cada uno de ellos. Si es que participaron en algún acto, como usted me dice, si fueron topos, yo creo que eso lo vamos a tener que esclarecer. ¿Y en el caso de que se pruebe eso, no hay un mea culpa que hacer? Bueno, claro que ahí tendría que hacer un mea culpa, indudablemente. Pero primero vamos a probar, ¿no? No podemos a priori ya cuestionar y además establecer que ha habido responsabilidad o han sido topos. ¿De qué manera, me decía, lo ha perjudicado eso? Usted me hablaba de que incluso en el ámbito familiar. Bueno, claro, pues es porque esto realmente hace un daño enorme. Porque esta es la palabra de Orellana. A mí me preocuparía más la palabra de la procuradora Príncipe. Bueno, a la doctora Príncipe yo podría conversar con ella y nos vamos a poner de acuerdo solamente en que yo fui la persona en que inmediatamente que hubo preocupación de ella respecto de estos hechos. Bueno, ella ha señalado, nos ha dicho, porque le hemos consultado que en efecto usted fue, como quien diría, el padre del tratamiento de este caso. Así es. Sin embargo, ahora un poco que se deja de hacer referencia a mi importante labor en relación con este caso. Porque también ha reclamado esa paternidad del actual fiscal de la Nación. Bueno, pues, pero lamentablemente eso empezó el año 2011, como verá usted. Él ha pedido que se reconsidere el tema de su suspensión porque dice que una de las personas en el Consejo Nacional de la Magistratura que se pronuncia a favor de esto era un investigado por él. Entre tanto nombre... no tengo el nombre exacto. Gonzalo García Núñez. García Núñez. Entonces, ¿usted considera que tiene asidero este pedido, esta solicitud planteada por el fiscal de la Nación, de que se reconsidere la suspensión? ¿Le parece justo lo que se ha hecho con él? Yo lo que he conocido es la declaración que ha formulado hoy día el doctor Ramos. Yo supongo que debe tener sustento, no sé, y así lo habrá fundamentado. Pero no me atrevería a decir cuál es el contenido del documento porque no lo he leído. Pero si usted estuviera en su lugar... Bueno, yo tendría que primero haber visto el expediente para ver si se ha seguido el debido proceso, ¿no? Lo interrumpí cuando le decía el tema de la situación, de cómo se siente en lo personal, en lo familiar. Bueno, sí, realmente esto causa un daño enorme. Yo soy una persona que he dedicado mi vida al Ministerio Público. Yo he combatido desde el año 81 al terrorismo, al narcotráfico, a los delitos comunes. Y ahora, al final de mi carrera, se me quiere endeudar primero con el señor Álvarez, luego con el señor Sánchez Paredes, luego con el señor Orellana. Y seguramente en cualquier momento me va a querer vincular con el señor Martín Belahunde. Entonces yo rechazo toda esta campaña que me daña mi honor y sobre todo intranquiliza a mi familia. ¿Hay algo de lo que se arrepienta a lo largo de toda su carrera? De repente de haber llegado a ser fiscal de la Nación. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por esto? Por todo lo que significa el maltrato que uno recibe en estos cargos. Si pudiera retroceder en el tiempo, no se miraría a hacer cargo. De repente hubiese elegido a otra persona, ¿no? Y no hubiese aceptado esa elección que recaía en mi persona. ¿Cómo ve la situación de la Fiscalía en este momento? Yo creo que la Fiscalía, mire, a pesar de los problemas que pueden existir por los cuestionamientos que ahora existen contra los ficales, pero la Fiscalía es una institución sólida que viene trabajando a través de sus ficales sacrificadamente a lo largo y ancho del país. Con mucho sacrificio, repito, ¿no? Y los ficales están un poco preocupados por lo que pasa, pero creo que la institución es sólida y fuerte, ¿no? Bueno, doctor Peláez, muchísimas gracias por haber venido esta noche, habernos aclarado y, bueno, mantengamos la comunicación para ver que pasa con correo semanal. Por cierto, tanto al periodista Américo Zambrano, a la doctora Príncipe y al propio señor Ramsay, a quien también habíamos invitado, decirles que las puertas del programa de Canal N están abiertas para que también pueda pronunciarse sobre lo publicado en la revista hoy. Gracias, buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con el congresista Daniel Abugataz, que ha remecido, ha remecido el ambiente deportivo en el país, concretamente al Comité Olímpico, a quien ha señalado de malversar fondos de los Juegos destinados a la Organización de los Juegos Bolivarianos. Con él regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!